Hola buenas, hoy me encuentro aquí para hablar de la nueva película del actor Jake Gyllenhaal y el director Denis Villeneuve. Se trata de Enemy. A la hora de analizar Enemy es indudable que tenga que hacer una referencia a Prisioneros, ya la tenéis en Blu-ray. No sé si la habréis visto en cine, pero es una de las películas mejores que yo haya visto en el año 2013. Una película que si os gusta Seven, Zodiac, El silencio y los corderos, vais a encontrar un film muy recomendable. No solo por la buena labor de sus actores, ya que Hugh Jarman, Jake Gyllenhaal están fabulosos, Paul Dano también está increíble, sino por la dirección de Denis Villeneuve. Aquí nos encontramos ante un director que hace un uso de las cámaras, un uso de los planos, yo creo que también un buen provecho, saca muy buen provecho de los actores que tiene y eso hace que tanto Jake Gyllenhaal como Hugh Jarman estén espectaculares. Es cierto que no fueron nominados para los Oscars, pero para mí esta película, y para mucha gente que la ve en cine, es una de las cintas más recomendables de 2013. Ahí lo dejo. Bueno, os hablo de Prisioneros, ya que esta película ha sido la que me motivó a mí a ir al cine a ver Enemy. Antes de analizarla y valorarla, he de decir que me ha costado mucho ver esta película. Se ha distribuido con muy pocas copias, se estrenó la semana pasada, miré la cartelera en Madrid de los cines que la estrenaban, y eran poquísimos cines donde la proyectaban. El caso es que esta semana dije, venga, vamos a ir a verla a uno de esos cines. Miré en internet, a ver, el cine La Paz, que la estrenaban la semana pasada en Fuencarral, y resulta que la habían quitado. Había otros cines que la proyectaban en versión original, pero yo quería verla en versión en castellano, porque a veces suelo ir acompañada de gente y no quieren verla en versión original sustitulada. Entonces vi que la ponían en Getafe en el centro comercial Nasica. Quiero comentar esto porque me costó mucho ver la película, quería tener esta review hecha para vosotros, quería, pues si me encontraba con una gran película, pues que todos vosotros la supierais, y si hay alguien que dudaba en ir a verla o no, pues aquí estoy yo para comentar si merece o no la pena ir a verla. Bueno, el caso es que me acerqué a Getafe, en Nasica, y cuando llegué me di cuenta de que llegué a las tres y media sin comer, y vi que la echaban a las cuatro y a las diez, y a las diez me venía muy mal. Total, pues dije, con mis altos cojones, me metí al cine a las cuatro de la tarde sin comer, y entré al cine, vi los típicos, los doritos estos con queso, salchicha, dije, dame el cubo de palomitas y vamos para adentro para la sala. Total, que ese día, a la hora de comer, solo me comí un cubo de palomitas, éramos en la sala, no sé si dos o tres personas viendo esta película, y bueno, decir que merece la pena el sacrificio, merece la pena el no comer ese día o comer palomitas, merece la pena el viaje hasta Getafe para verla, y es una lástima, es una lástima que la distribución de esta película haya sido así. No sé a qué se debe, pero me da mucha pena que una película como esta, la de los vascos, esta que está ahora publicitando Telecinco, que gracias a ello, pues, y gracias al boca a boca, porque tienes una película muy divertida, pero bueno, ya ocurrió con lo imposible, ya ocurrió con el Tadeo Jones, ya ha ocurrido con otras películas que la gente lo pone en la noción Telecinco y van corriendo. Bueno, el caso es que esa película, de los ocho apellidos vascos, se ha estrenado en miles de cines por duplicado, en varias salas, y esta película de Nemi, de Denis Villeneuve, es que no se ha estrenado en casi ningún cine, es que esto es lamentable porque nos encontramos ante, para mí, una de las mejores películas de 2013 y este 2014. La película de Nemi, dirigida por Denis Villeneuve, un director al que le vamos a tener en cuenta, a raíz de Prisioneros y de esta película, a pesar de que este director ha rodado, pues, muchas otras películas en el pasado, como Incendies, como Next Floor, películas más desconocidas, pues aquí Denis Villeneuve coge una novela de José Saramago, que es el hombre duplicado, para narrar la historia de Adam Bell, un profesor de universidad, que, bueno, parece que vive en solitario, en un piso, y que en un momento dado, se percata de que hay una persona en su ciudad, hay una persona que es exactamente igual que él, como una especie de clon de él. Entonces, ahí comienza esta historia, de la que no puedo, prácticamente, desvelar nada de su argumento, porque si hablara de eso, pues, os destrozaría la película, pero sí puedo hablar de en qué ha estado influenciada, aspectos vistos en otras películas que aquí vuelven a hacer acto de presencia, y, bueno, comenzaré hablando de que me parece que es una película que toma aspectos de películas como Moon, no sé si habéis visto Moon, otra película muy recomendable, es una película dirigida por el hijo del cantante David Bowie, este director es Duncan Jones, se cambió el apellido. Esta película es fascinante, ¿no? Yo diría que Enemy se sitúa en la senda de películas que no tienen un gran tirón comercial, o pudo ser Moon, que me tocó verla también en una sala muy pequeñita de Méndez Álvaro, películas como Donnie Darko, películas como Memento, no sé, ese estilo de películas que, o Drive, películas que realmente van haciéndose con el boca a boca y terminan siendo películas de culto. Como digo, yo creo que Moon ha influenciado esta película, aquí el protagonista se llamaba Sam Bell, en la película de Denis Villeneuve el protagonista se llama Adam Bell, este profesor. Bueno, yo creo que, aunque no lo parezca, yo creo que Denis Villeneuve le debió gustar esta película, le debió influenciar para coger la novela de José Saramago, el hombre duplicado, para hacer este Enemy. Bueno, Enemy, como os digo, cuenta la historia de este profesor, que se percata de que hay una persona igual que él, algo que, bueno, ya está tratado también en Moon. Y bueno, lo principal de esta historia, que es como un puzzle, cuando acabó me quedé un poco flasheado, dije, hostia, no me he enterado de nada, ¿qué ha ocurrido? ¿es esto como yo lo creo? Me dejó un poco la sensación de que faltaba algo al final, de que no me lo había explicado, no me había enterado, qué es lo que había visto. Y el caso es que es una película típica, con Movimento y demás distintas, que te hace reflexionar y te hace pensar sobre lo que has visto, y luego leyendo un poco por internet y sacando tus propias conclusiones, te das cuenta que has visto una maravilla, una maravilla que cuando la vayas revisionando, te vas a dar cuenta, vas a ir cantando pequeñas cosas. Si os gusta ese tipo de películas, aquí vais a encontrar una de las mejores películas que podéis encontrar. Es como un puzzle, es una película especial, es una película rara, es una película en la que se ha empleado unos tonos, se ha empleado un filtro de fotografía, tonos beige, se ven claras influencias de Christopher Nolan a raíz de una serie de planos aéreos robados en helicóptero de la ciudad de Toronto. Para mí está muy bien ambientada en esa ciudad. Es una película también que narra los conflictos de la persona, de sus relaciones sentimentales con la pareja, como también ocurrió a un her. Yo creo que también her tiene algo de her en esta película. la soledad, los traumas internos, el individuo dentro de la ciudad, porque es obvio que todos esos planes de la ciudad, esos grandes edificios, esas vías de comunicación, esas carreteras llenas de gente... Yo creo que se trata un poco ese aspecto de la sociedad, de los conflictos emocionales internos, los traumas que vuelven a salir. Y, bueno, en ese sentido, creo que es una película muy interesante en ese factor. Y, como digo, en el aspecto técnico, gracias a una maravillosa fotografía que ya brilló en Prisioneros, esas tomas aéreas que he comentado, la magnífica labor de todos sus actores, porque Jake Gyllenhaal está maravilloso con esa duplicidad de esos dos personajes, esa especie de Jin y Jan, luego tenemos a la actriz Blanny Laurent, que la vimos en Inglourious Bustard, en Malditos Bastardos, preciosa, y tenemos a la actriz Sarah Gadon, también preciosa. Es una película... Bueno, Isabella Rossellini también creo que sale en la película, pero es una película de muy pocos actores. Prácticamente Jake Gyllenhaal, que tiene estos dos personajes, estas dos chicas y poco más, y lo que es la ciudad, que envuelve la trama y envuelve a los personajes. A mí me ha encantado, porque me gustan las películas visuales, me gustan las películas que son algo más, esta serie de cintas con un guión que es como un puzzle, me gustan las películas donde los actores se recrean de esta manera, donde no tienen prácticamente efectos especiales, pero un buen guión y unos buenos actores hacen que te transporte, que te cautive. A mí, les digo, es una película que me ha dejado flasheado y que yo estoy deseando que salga en Blu-ray para darle más visionados. El director, además, hace uso de planos muy abiertos, luego planos muy cercanos a la cara del protagonista, a nivel técnico, como digo, brilla, brilla en gran manera. También tiene una banda sonora muy interesante con instrumentos de cuerda y demás. No sé, es muy recomendable en muchos aspectos. Es una lástima, como digo, que esta película no se haya estrenado en muchos cines y yo creo que no me extraña que la gente cada vez vaya menos al cine y si grandes películas como esta no pueden ser disfrutadas. Así que, bueno, si yo le tuviera que dar una nota a esta película yo desde luego le doy un 8,5 o un 9. He de decir que cuando acabe la película tal vez os pase como a mí y no penséis que no os hayáis enterado de nada, que os han tomado el pelo. Es una película que hasta el propio director Denis Villeneuve dice que le van a odiar por ella. Puede ser que haya mucha gente que le odie por eso. Pero hay que darle unas reflexiones, ¿no? Yo creo que aquí hay aspectos vistos en películas como la de Danny Boyle, The Trans, grandes influencias como Christopher Nolan, no solo a nivel estético y técnico, sino que aspectos vistos en origen aquí también son tratados, ¿no? El concepto de la pareja, los traumas emocionales en las relaciones de parejas, pero todo visto, claro, sin tantos efectos especiales, sin la acción que veíamos en origen. Pero es indudablemente una película que va a hacer que Denis Villeneuve se vaya convirtiendo poco a poco en un director, para mí, de culto, ya que tanto Prisioneros como esta última cinta le van a hacer, pues, yo creo que ser reconocido entre los espectadores que vean sus películas, entre el círculo de la crítica especializada. Y estoy deseando que se estrene su nueva película para el año... no sé si era el 2015 o el 2016, que se titula Sicario. Estoy deseando verla porque, de verdad, me he encontrado un director muy especial y junto a Christopher Nolan o Blomkbank, el director de Distrito 9, pues son ahora mismo mis favoritos. Así que nada, yo os la recomiendo. Si tenéis la oportunidad, si vivís en Madrid, o la veis en versión original subtitulada, acercaros, si no, a Nasica, a Getafe, para verla. A lo mejor no os gusta, a lo mejor lo odiáis cuando acabe la película, por favor, no me echen la culpa, yo se los recomiendo, luego cada uno tendrá su propio gusto. Y nada, espero que os haya gustado esta pequeña video review. Esta semana, o hoy o mañana, no sé, me acercaré a ver la de Noé, la nueva película de Russell Crowe, con el director de Dan F. Arvonovsky, este, el de... el cisne negro, y el luchador, un director que en el plano visual es fascinante, y creo que la película puede estar bastante bien, a pesar de que el tráiler nos desvela bastante de su argumento. Bueno, os mando un saludo muy grande, nos vemos. ¡Gracias!